Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Hicemos un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Dilo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Dilo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Dilo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y temo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol Sin miel Hey na, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tu, papi, quierome tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y lo que siendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tu, papi, quierome tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y lo que siendo en tus brazos Esto es un amor peligroso ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.